A ver Uruboshi, si querías un final conclusivo y feliz, pues debiste haber sacado pecho y seguir con aquello. Madoka Magica Rebellion Es una continuación a la serie de Madoka Magica o a las películas, que en sí son lo mismo. Miren, usualmente una serie tiene un mensaje, que necesita un inicio, desarrollo y enlace para darte. Por ende, alargar estas historias termina sintiéndose como un error, porque ya no hay más que ofrecer y se nota bastante lo improvisado. Por ende, me negaba a ver esta película, además que por las imágenes que veía, parecía que iba a ser bastante elegis y poco chato de hecho con fan fiction. Por ende, mis expectativas eran extremadamente bajas. Pero finalmente le di una oportunidad y la verdad, la película es perfecta para hacer AMB chingones. En cuanto a la trama, sépanlo luego de esta simnosis. Con... sí, va a tener spoiler, como todavía. Al parecer, todos están vivas y coleando. Aparentemente enviaron al carajo al final de la serie, pues luchan contra pesadillas en vez de demonios. Tayakan está muerta y Madoka sigue existiendo en este plano. Así como Komura no está en modo Sasuki. Por cierto, su ciudad se ve tan raro como un sueño y pues, en cierto modo, lo están. Como sea, Komura se da cuenta de que algo no cuadra. Bueno, para el espectador, obviamente, nada cuadra aquí. Pero desde su perspectiva, ella no se percata muy bien, pues sus recuerdos han sido alterados para que esto lo tome como algo normalón. Y pues, Komura se entera de eso. Entremos a Sasuki y concluye que está en un laberinto de una bruja, pese a que estas ya no existen. Ah, pero sorpresa. Ella era la brujita. Mejor dicho, estaba entrando en una fase de mágica giri bruja dentro de un huevo o algo así. Sí, lo que dije suena jodidamente forzado. Esto es culpa de los incubadores que provocaron esto para atrapar a una de las entidades de Madoka, la diosa omnipotente. Pues no nos olvidemos que esta aparece para purificar a las brujas y así evitar su existencia. En fin, Komura se enferra. Meguka la salva junto a unas muertas que usan sus versiones brujas como están de yoyos. En fin, plot twist, Komura le roba parte de sus poderes a Meguka. Y rey dice de universo, sepanlo en el próximo episodio de Maguka Stival Room. Bueno, para empezar, no sé por qué hay gente que dice que esto es extremadamente complejo y difícil de entender. Y que si no gustas esto es porque no lo entiendes. A ver, tengo que admitir que la trama es algo confusa, porque todo el problema lo vemos desde la perspectiva de Komura. Que perdió parte de sus recuerdos y los va recuperando poco a poco. Por ende va sacando confusiones diversas, algunas erróneas por ejemplo. A medida que se da cuenta de lo que en verdad pasa, aquello puede engañar a algunos que no se dan cuenta de este detalle. Pero en sí, entender lo que pasa en general no es muy complejo. ¿Por qué? Porque la misma serie se toma sus momentos para hacer un repaso sencillo y detallado de lo que pasa. Como cuando Komura se encuentra con Sayaka únicamente para hacer un recordatorio sencillo de lo que pasó hasta el momento. Y más tarde vuelve a ocurrir lo mismo con Kyuubi y también al final otra vez. Veo forzado a tener que hacer un repaso de todo lo que uno puede inferir si está atentro a los diálogos. Creo que a último momento se dijeron, hey gente, sé que quieren ser sutiles y inteligentes y complejos para verse listos y todo eso. Que esto se está poniendo demasiado pesado para nuestro target. Pongámosles explicaciones. Pues la verdad creo que esto es un error. O hacen todo más sencillo sobre la marcha o no ponen explicaciones. Repasar las cosas es redundante. Envía al carajo y prestarle atención a los detalles. Cabe destacar que al inicio se plantean muchas cosas que difieren con el lore y elementos establecidos en las películas anteriores. Pero gran parte de aquello poco a poco se van explicando con el pasar de la trama. Ejemplos. ¿Qué fue con los demonios? ¿Por qué ahora están luchando contra pesadillas? Pues están en un laberinto de Komura y se les explicó sus mentes porque Komura en el fondo quería vivir las típicas aventuras de Magical Gear Felices luchando contra el monstruo de la semana que no es tan peligroso. ¿Por qué aquí hay personajes que están muertos? De algún modo las almas de estas chicas mágicas que ya murieron en este mundo siguen existiendo y curiosamente pueden visitar el laberinto de Komura. ¿Por qué fanservice? ¿Por qué usan su versión bruja como un stand de Jojo? ¿Por qué fanservice? ¿Cómo carajos puede existir un estado raro de intermedio entre el brujo y Magical Gear dentro de un huevo? ¿Por qué a Qubit le dio la regalada gana usando su tecnología avanzada que desconocemos? Sí, lo sé. Esta cosa explota demasiado los elementos introducidos. Si Meguka es omnipotente, ¿por qué pudo ser atrapada, manipulada, engañada? Pues porque no hay respuesta para aquello. Solo se puede teorizar, como por ejemplo imagino que todo esto sea parte del plan de Meguka. No olviden que para que todo esto sea valio, la misma serie lo debe demostrar. Así que hasta ahora muchas de estas incógnitas quedan en un... Porque sí, exceptuando la última de Komura robándole sus poderes a Madoka, que parece que quieren excusarlo en la siguiente película. Hablando de ese punto, es una pena que la gran mayoría de reseñas y críticas, entre comillas, panohablantes que he encontrado, se resumen en... Aburrido el inicio y el cuerpo, pero oh, oh, Komura derrubó sus poderes a Madoka porque Plot Twist no me lo esperaba. ¡Qué gran giro! No lo entiendo bien, pero me encanta. O sea, me caga algo que si en una película de dos horas la gente todo le toma importancia a los últimos diez minutos. Que la verdad seguramente son improvisados, según lo que dijo el creador. Y que en vez de hacer un mínimo de esfuerzo por intentar entenderlo, justificarlo, todos nos cuentan el orgasmo que les dio. Gente, eso se llama impresión o reacción. No es reseña ni crítica. Y algo puedo destacar de este final es que al menos el accionar de Komura se justifica en que ella quería salvar desesperadamente a Madoka, incluso aunque salvarlas, entre comillas, consistiera en chingarse el cielo de la mágica Giz y condenarlos a prácticamente todos. Y se dio un pequeño detalle para justificar eso, pero en fin, voy a hablar más a fondo cuando entre en detalle de la trama. Sobre el tono y ritmo de la película. Pues todo esto es mucho más oscuro y entre comillas abstracto. O sea, tenemos imágenes que sí son dignas para hacer un crowding y night sky, de hecho la primera vez que vi la película no dudé ni por un segundo en tacharlo de X, pero luego de verlo una segunda vez me doy cuenta de que no es tan X como parece. Termina viéndose como algo estético en la gran mayoría de los casos, porque al final no tenemos a nadie haciendo risitas de loquito o caminata de loquito o que se quede llorando sin hacer un carajo. Además que se puede entender ese ambiente puesto que están en un laberinto de bruja que refleja el estado de Fomura, el cual no es el mejor que digamos. Aún así lo catalogo de Eiji porque uso de simbolismos combinados con sonidos y colores bonitos para verse bien e intentar más profundo en cierta escena. Sí, me ayudé de amino, aunque tomando en cuenta las justificaciones que dije antes diría que su daño es poco, ya que se va más a lo estético. Aunque no puedo decir lo mismo con esto. Sí, también lo voy a abordar más adelante. Sobre el ritmo de la película, la verdad es que al inicio es bastante lento. O sea, quieren ser detallistas y ser algo abstractos e indirectos para generar ese tono de misterio y algo de complejidad. Pues para que el espectador pueda entender lo que pasa exactamente y lo que piensa en los personajes, tiene que estar atento a sus diálogos. Pero como dije antes, la misma serie es para sí misma. Esta hace pausas para explicar todo, creando momentos rodeados que claramente van para cumplir la función de Se lo explico todo lo que pasó este momento y lo que debiste haber impedido con palitos. Bueno, ahora desmenucemos la trama y hablaré explícitamente de todo aquello ya de forma directa. Primero, se nos muestra el nuevo mundo, como dije. Con cosas que no cuadran con el final entre lo principal, personajes muertos que regresan y otros que ya no deberían existir o encontrarse aquí mismo. Así como un cambio de personalidad para Homura, King Cube. Los enemigos son pesadillas con su propia forma de combatirlos. Ah, y a Sayaka parece que le gusta el NTR. Lo bueno es que, como dije, mucho de esto se va a justificar más adelante. Algunos vienen, otros cortadamente, y otros se los tocará al aire. Aunque, como siempre, habrá gente que hará sus teorías rebuscadas para darle sentido. Ya lo mencioné, la misma serie tiene que mostrarlo. Volviendo al tema, podemos ver que existe un status quo y se nos presenta una fórmula típica de Magic the Year luchando contra el monstruo de la semana. Y la serie se tira casi media hora en mostrarnos eso. También debo destacar que el mundo está algo raro y estas chicas actúan de forma normal ante esto, como si de un sueño se tratase. Cosa que la misma película aprovecha para meter efectos y técnicas de animación variadas y vistosas, como en las anteriores películas. Pues no olvidemos que al fin y al cabo están en un laberinto lo cual puede justificar este tipo de animación. Luego de esta media hora presentándonos un status quo, Komura comienza a darse cuenta de que algo no está en orden, debido al esquema repetitivo de luchar contra el monstruo de la semana. Así que ella comienza su búsqueda al estilo Sherlock Holmes buscando incongruencia. No olvidemos que los recuerdos de todas están tocados. O sea, como si se tratase de un sueño y Komura a medida que investiga va recuperando parte de sus recuerdos de forma progresiva, haciendo que formule algunas hipótesis y terronias que pueden confundir al espectador porque no sabemos qué es lo que exactamente recuerda y qué no. Aunque para saber aquello solo tenemos algunas hipótesis y diálogos no muy directos. Esto si bien es interesante agrega una capa de complejidad artificial. Mira, me voy a explicar. Lo clásico es que tanto el espectador como el que juega al rol de detective tengan la misma información y datos para juntos ir resolviendo el misterio. Pero aquí no es el caso. Komura tiene sus propios datos que el espectador desconoce y que constantemente van cambiando, haciendo que el misterio pase a un segundo plano y más se tenga que esforzar en saber qué rayos está apentando Komura. A ver, aquí voy a dar un ejemplo muy explícito de esta media hora. Digamos que hay cuatro datos. Primer dato, están en un laberinto. Segundo dato, las brujas crean laberintos. Tercer dato, las brujas ya no existen porque Madoka los eliminó. Y último, Madoka se elevó a otro nivel a un concepto de Dios y por ende ella ya no está con ustedes. Ya digamos, el espectador sabe estos tres últimos. Pero Komura no sabe nada de eso ahora. Lo cual en un inicio causa una incógnita y una confusión. Pero a medida que avanza, pero a medida que avanza uno se da cuenta que tiene sus recuerdos retocados por ser un laberinto. Luego, en cierto momento ella recuerda decir que el laberinto es una bruja y sabe los dos primeros datos. Por ende, ella formula que Bebe, que es una bruja, los tiene en un laberinto. ¿Cómo es posible que exista Bebe? Porque ella no debería existir. Es lo que pensaría el espectador usualmente. Pero luego, si te das cuenta, piensa, ah, ya veo, sacó ese hipótesis porque no conoce los dos últimos datos. Pero sí, los dos primeros y por ende concluyó eso. Y no, no estoy sobrepensando. Sayaka misma lo dice explícitamente. Tú pensaste eso pero estabas equivocada. Y como es, en plan, oye, sí, acabo de recordar algo, estaba en un error. ¿Ven a qué me refiero? Ok, para algunos esto sonará bastante intelectual y a cierto punto es una idea bastante interesante y yo también lo admito, es interesante, pero no está bien ejecutado. Al ir de ese modo, la cosa avanza muy lento y en círculos. Los pequeños momentos de confusión se sienten artificiales porque fácilmente podrían ser resueltos con un flashback o un pensamiento interno del personaje que sea muy explícito, dejando menos tiempo para prestarle atención al verdadero problema. Además que la serie usa ese formato solo unos míseros 20 minutos. Claro, si dejamos afuera escenas como el viaje en el bus y la batalla contra Mario. Todo al final es un despropósito porque termina en un te explico lo que pasó hasta el momento y lo que viste a ver en peligro con palitos. Miren, si una historia quiere tener ese formato de escutar y pausas para repaso y datos que difieren con el continente del espectador, entonces esa trama tiene que ser más directa y rápida, dejando pequeñas incógnitas o detallitos que luego se deben resaltar en dichas pausas usando flashback para ayudarse. Una película que hace esto mejor diría que es contratiempo por poner el ejemplo más próximo que se me vino a la mente. Recomiendo verlo para que sepan a qué me refiero exactamente. Los guiados de repaso tienen un contexto y no hace que se sienta únicamente como re-posición para los que no captaron nada. Además, abordan dichos detalles que se podrían pasar por alto y los guiandan un poco más resolviendo algunas incógnitas. Volviendo al tema, antes de pasar a la segunda mitad de la peli, tengo que comentar acerca de esta muestra de fanservice. No, esa no, joder, no me chingan con esa. Ya bueno, me refiero a este, la pelea de Komura contra Mami, la cual básicamente es el Shabdo de Heishon con un buen apartado técnico. Visualmente está muy bonito y lo recomiendo para MVs con música de liquid par, pero a esto no le puedo llamar una buena batalla. Hay un chingo de videos en internet hablando sobre lo que es una buena batalla de anime, sentimientos encontrados, comunicación un juego estratégico, pero aquí solo vemos a dos niñas disparándose por un malentendido y usando principalmente armas como ofensiva, teniendo otros poderes mágicos como telekinesis o tirar algo similar a una jodida bomba atómica. Lo peor de todo esto es que pudo ser algo grandioso, o sea, Mami siempre ha sido inestable, pero actualmente se encuentra viviendo en un status quo que la hace bastante feliz y Homura quiere romper dicho status quo en el que se encuentra atrapada. Tal choque de realidad dejaría a Mami destrozada como en el anime, dando lugar a un enfrentamiento totalmente serio para ambas, con intereses y sentimientos en conflicto y no por un simple malentendido y no lo digo yo, lo dice la misma Sayaka. Por cierto, no entendí por qué exactamente Sayaka le dice que básicamente le gusta este status quo, si al final trabaja para Madoka y está a favor de romper este laberinto. Por cierto, aquí también se hubiera dado otro épico enfrentamiento con un toque interese, pero Sayaka se saca un poder de escape en la nada luego de invocar a su tan bruja que al parecer es capaz de ignorar al saguarudo de Homura por unos momentos o que es de transportación. No quiero pensar que esto es una referencia a Yoyo. Luego de aclarar la situación, pasamos a la siguiente escena donde nos explican la motivación de Homura para romper este laberinto y este caso Kuo. Es que ella ve esto como una blasfemia al sacrificio de Madoka. No olvidemos que esta dejó todo para salvar a la chica mágica y parece que Homura le tiene ahora un afecto, una especie de fanatismo religioso. Como si fuera casi una diosa y de hecho lo es. Queriendo que su voluntad se respete como decreto divino. Y por cierto, dije que es casi su diosa porque su devoción no es perfecta. Antes que seguir la voluntad de Madoka ella prefiere el bienestar de Madoka. Y eso se ve en la siguiente escena donde Homura se encuentra con Madoka. La cual no olvidemos que tiene retocados sus memorias también pese a ser omnipotente. Bueno, Madoka le confiesa que nunca haría este tipo sacrificio porque no lo soportaría. No podría no podría soportar este sufrimiento. Cosa que desmorona a Homura al hacerla entender lo grave y pesado que fue dicho sacrificio para Madoka. Abandonarlos a todos. Aunque la verdad al final lista de esto porque no la vemos tan sola como digamos. De hecho se ve bastante feliz acompañe a su mejor amiga en el otro mundo. La cosa es que esta nueva perspectiva es bastante interesante pues. Desmoronó los ideales de Homura y le hizo priorizar otro objetivo. Como decía antes salvar a Madoka. Aún si tiene que cargarse a todo el mundo para hacer eso y condenar a todos. Así de esto me encantó la verdad. Bueno, en fin. Volviendo a la tema principal luego nos topamos con que el gato de Mothin Ice con actitud de Shadow Cooper tádico está detrás de todo este plan otra vez usando tecnología avanzada que logra cosas que no debería lograr como mantener a una bruja dentro de su gema o una barrera que permite que los muertos entren pero que no salgan. Y esto también afecta a Madoka siendo omnipotente o sea omnipresente y omnisciente y que no puede esclapar es porque bueno no existe explicación. O sea joder no sé al menos digan que Madoka envió una versión de ella misma más débil o que todo es un plan de ella porque en serio no me voy a creer que un ser con un poder infinito y absoluto conocimiento pueda ser engañada y retenida. Bueno el plan de Kyuubi en sí es investigar a Madoka para poder controlarla así que Homura decide destruir este laberinto para cagarle su plan pero para esto ella deberá tomar una drástica decisión convirtiéndose totalmente en una bruja maldiciéndose ella misma por toda la eternidad sin salvación alguna en un último acto desinteresado nunca más volverá a unirse con Madoka joder esto sí es fuerte o al menos lo sería porque a la vuelta en la esquina estás a Yaka y Momoe que recuerdan todo y están en plan M.Guka eres súper fuerte rompamos este laberinto con tu poder confío en ti o sea un sacrificio por más fuerte que sea pierde bastante peso cuando hay una alternativa mucho más conveniente disponible pero en fin esto se hizo para ver una batalla clima bienesísima de panzer con todas las chicas mágicas luchando por fin juntas el problema de esto es que como dije antes le quita peso al sacrificio de formula y lo hace ver innecesario también pierden a un antagonista que hubiera sido más interesante y pierden mejores batallas que le hubieran podido dar y agregan un personaje que aunque me encante su diseño básicamente está de adorno sí me refiero a Momoe fácilmente se puede contar la misma historia con unos pocos cambios sin ella aún así el clima de la batalla final sigue siendo bastante entretenido por el despliegue gráfico de defectos acción y banda sonora para un fan de Madoka Mágica será toda una fantasía cumplida ver por fin a estas tipas luchando juntas postata mami como siempre tan OP postata postata sayaka tan débil como siempre postata 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 no me chinguen no hubo una construcción previa de esta relación entre comillas no olvidemos que su relación se reseteó al final de la feña anterior cuando Madoka reinició el universo todo es puro fan service para el Wattpad de Japón postata 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 por cierto pese a lo que digo tengo un chingo de MBC como dije virtualmente me encanta en fin logran rescatar a Komura se chingan a los Sheldon Cooper y son libres ahora Komura puede ser purificada y ascender a una especie de cielo no sé ustedes pero esto yo le veo más referentes a la religión judio cristiana que al budismo pero aquí viene otro plot twist donde Komura le roba parte de sus poderes a una Madoka a nivel dios omnipotente joder que tan nerfeo para un ser omnipotente mejor dicho en las películas anteriores hubieran dicho que no es omnipotente y todo se solucionaba bueno Komura destruye el universo y crea otro donde viven en armonía con Madoka y las demás chicas modificando los recuerdos de todos con unas leyes inquiertas por el momento y que al parecer la explicación de cómo se logró esto se lo guardará para la siguiente película por cierto este final provocó que el 80% de las críticas de la red hispana lo alaben el plan no entendí nada como dije en la introducción del video ignoren el otro 90% de la película busquen en internet explicación o reseña la loca mágica y todo el mundo habla nomás de este final para esta gente tengo un mensaje no respetar las normas y el lore no te hace predecible y monótono te hace hacer una buena obra meter cosas muy salidas de tono equivalente a un yasha matando a Bill de forma no irónica es el problema con las series entiendo que les pueda gustar pero rayos no intenten pasar una emoción por un plot twist como una crítica volviendo al tema también encontrarán puras teorías que intenten justificar el final algunas muy pretensiosas porque lo que lo dicen está en plan yo teoricé esto es una verdad absoluta en mi parte si intento teorizar algo diría que posiblemente Homura con cada santo de tiempo que hizo en las anteriores películas ganó poder junto con Madoka y esta liberó todo este poder una vez una vez que encontró a Madoka pues una especie de contraparte de ella que antepone un amor egoísta antes que el sacrificio pero como dije eso es teorizar incluso es inferir de más en fin lo único que rescato es que Homura hizo todo esto para salvar a Madoka de tan terrible sacrificio que hizo el cual la verdad es que no parece tan terrible pero en fin al final ella antepuso su deseo del bienestar de Madoka antes que la voluntad de esta misma o el bien de todo el jodido universo este pensamiento se tocó anteriormente en lo que parece que más por escena supongo que ahora hablaría de los personajes pero la verdad no tengo mucho que decir la gran mayoría solo está ahí para lucir bonita en la batalla final no tienen motivaciones nuevas ni desarrollo casi nada que aportar Kyoko estuvo ahí Nami igual pero esta vez no presentaron ningún conflicto Madoka tan pasiva y bondadosa como siempre Momoe fue fanservice y fácilmente Sayaka podía aportar todo que Momoe aportó y hablando de Sayaka esta fue la que la única que parecía que iba a tener un nuevo desarrollo interesante y una nueva personalidad con unos nuevos objetivos pero al final quedó en que básicamente la secretaria es Madoka de Homura creo que ya he hablado suficiente y pues con esto llegamos a la conclusión Madoka Magica Rebellion tiene una gran dosis de fanservice que podrá encantar a los más fanáticos de la franquicia y que sirve muy bien para los MV subjetivos pero para lograr esto sacrifican muchas buenas ideas malogran ejecuciones y meten escenas y a personajes que al final terminan sintiéndose relleno o pretencioso pues gran parte del tiempo se lo gasta en exposición y análisis que no llegan a nada y que más tarde te explican sencillamente lo cual lo vuelve tedioso en fin es una expansión lleno de muchos conceptos interesantes que se ejecutan mal o que no dejan pie a otros conceptos interesantes para ejecutarse bien y listo y listo dejen dejen tu dislike llanto lo que sea o alávenme o den tu like lo que sea despedida cliché de youtuber adiós próximamente criticaré si no que no me hacen zoom no sé saco sabores de los dragones la verdad que está muy divertido creo que será mi reseña más positiva hasta el momento lo que sea